Con un peso de 64,800 kilos, 6,4,800 de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba Eduardo Daniel Ramos Y en el Rincón Rojo, con un peso de 66 kilogramos, 6,6 de la ciudad capital de la provincia de Santa Fe Juan Alberto Ríos Y a boxear, Ramos el hombre de pantalón azul Enfrente el Facha, negro y verde En su vestimenta, de coloridas botas Y récord inmaculado del Facha, entró con la zurda, recta Responde a fondo Ramos Pelea de chispa inminente Pelea de bomba por detonar En producción de torneos Ahora no boxeo Alta, allá, allá Arribamos yo a la lona Dos, muñeco a la lona Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Cuidado los cachetes La mano de Ríos Ramos Mmm, prepare la lona González Prepárela Está lista hace rato Prepárela, pasele el trapo Que el Facha está por completar su obra Alta, el piso Ramos Tres, tres, cuatro Enlazado entre las obras de una contienda que se acaba acá Técnico uno Voló la toalla Sigue cosechando derrotas el pobre Ramos Una victoria más Para Juan Alberto el Facha Ríos Esta vale por media 11-0-0 con seis knockouts El nuevo récord del Santa Fecino Me suma y sigue Aspirando ya a entrar Técnico Al ranking argentino De la categoría Welter Ramos se cruzó peligrosamente Aún sabiendo que Ríos tiene el rano pesado No pudo soportar el primer derechazo cruzado No se recuperó Y luego Ríos definió la contienda Ahí está la primera De las caídas del Cordobés Con esa derecha en cross Luego Soportó el vendaval Y una seguidilla de golpes Que más fueron consecuencias del primer gran impacto Terminaron con Ramos por segunda vez En la luna Una espectacularidad de la caída Creo yo Hizo que el rincón Tirara la piadosa toalla Técnico uno Muy cortita la gestión Para el Facha Ríos Que suma y sigue Proclama al ganador Rubén Peralta Fallo de combate Ganador por No cao técnico Al minuto del primer round Juan Alberto Ríos En un suspiro El Facha conquistó la victoria A los Ríos Técnico uno A la parrilla El pobre Eduardo Daniel Ramos Gracias a todos Gracias a todos A la parrilla Pag dos No cao